Hola, vamos a hacer unos pimientos rellenos de merluza. Vamos a utilizar pimientos enteros, puede ser caseros que lo hagáis vosotros, dos cebollas y merluza. Y para la bechamel, leche, mantequilla y harina. En una sartén ponemos fuego medio bajo y añadimos un poco de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente añadimos una cebolla bien picadita. Y vamos a esperar hasta que se sofría la cebolla. En este momento cuando la cebolla empiece a transparentar vamos a poner los filetes así y a los tres minutos le vamos a dar la vuelta. Los míos son congelados, pero si son frescos, mucho mejor. Vamos a esperar tres minutos que se derrita, lo giramos y luego desveluzaremos. Mientras se hace esto, vamos a ir haciendo la bechamel. Vamos a poner una mantequilla grande de mantequilla y media. A mí me gusta hacer la bechamel separada. Hay gente que lo hace cuando está el pescado desmenuzado y todo. A mí no, yo prefiero hacerlo así porque es como mejor me sale. Para ver bien la textura. Cuando la mantequilla ya esté derretida, vamos a añadir dos cucharadas de harina. Y vamos a remover bien. Y vamos a dejar que tueste un poco. Mientras, aquí ya le hemos dado la vuelta y lo que vamos a hacer es desmenuzar. Simplemente hacemos así con la cuchara. Y ahora removemos y aplastamos un poquito también para que se desmenuzce lo máximo posible. Y dejamos un par de minutos que se integre todo. Mientras, damos vuelta de vez en cuando y vamos a tenerlo 30 segundos e iremos añadiendo la leche templada. En este momento, yo salpimiento el pescado. Se le puede añadir las especies que se quiera, pero lo normal es sal y pimienta. Y dejamos otro minutito más y apagaremos el fuego. Y aquí iremos añadiendo la leche poco a poco. Tengo 400 mililitros, pero iré añadiendo poco a poco hasta que la masa esté a mi gusto. La bechamel. Ahora hay que remover hasta que se integre todo. Poco a poco va cociendo espesor, entonces hay que ir mirando qué espesor nos gusta a nosotros. Hay gente que le gusta muy espesor, pero yo no soy de esas personas. Me gusta la masa cremosa, pero no muy muy espesa. Que cuando se calienten los pimientos, estén más bien un poco cremositos. Iremos haciendo así hasta que nuestra masa o bechamel esté a nuestro gusto. Añadimos un poco y mezclamos. Y ahora el fuego lo vamos a apagar. En este momento también sal y pimiento, la bechamel y añado un poco de nuez moscada. Y vamos a dejar que dé un hervor. Y vamos a dejar que dé un hervor. Así es el espesor que queremos. Ahora la bechamel vamos a echarla aquí, con el pescado y la cebolla. Mezclamos todo bien y vamos a esperar unos 20 minutos hasta que se enfríe y quede un poco más espeso. Y ahí es cuando rellenaremos los pimientos. Otra cebolla que teníamos y la vamos a echar, da igual que sean trozos grandes que pequeños. Vamos a esperar que sofría y cuando sofría vamos a añadir los pimientos y vamos a batir con un poco de caldo o agua. Ahora mientras se hace la cebolla, bueno la cebolla, vamos a ir rellenando los pimientos. Primero vamos a ver que estén bien y que no estén rotos para que el relleno no se salga. ¿Veis? Está bien, no está roto. Solo aquí un poco pero no importa porque no se llena del todo. Cogemos un poco y empujamos. Se puede llenar así hasta la mitad, hasta como queramos. Yo lo relleno tres cuartos y lo voy a dejar aquí para que termine de enfriar. Este como está roto por aquí vamos a dejarlo para la salsa. Abrimos y metemos así y dejamos otra vez en la bandeja. Es muy sencillo, un plato muy rico y a mí me encanta. Y no te llevan nada, nada de tiempo. También se puede hacer con bacalao, con carne picada, con lo que queramos. Y así haremos con todo. Yo he hecho doce pimientos, aunque me queda más masa. Y más pimiento. Esto, si sobra, a veces me gusta comerlo en una tostada. Y está buenísimo. Ahora voy a añadir dos pimientos troceados. Dos o los que queramos, pero mínimo tiene que ser dos. Y una cosa que me gusta a mí mucho, es echar el caldo que sobra de los pimientos. Ahora le voy a dar nada. Un hervor rápido a los pimientos. Y treinta segundos y añado el caldo y vamos a batir. Salpimentamos. Siempre salpimentamos al gusto. Voy a echar el caldo. Y un poquito de agua solo. Nada, dos deditos. Ahora voy a batir y dejaremos hervir. Y un poquito de agua solo. Y así ya estaría nuestra salsa. Voy a dejar que hierva unos minutos y añadiré los pimientos. Ahora voy a añadir los pimientos. Vamos a intentar que queden lo más rectos posibles para que no se salga el relleno. Una vez hayamos puesto todos, movemos despacito y tapamos hasta que se calienten unos 10 minutos y servimos. Gracias por ver el video.